En este caso, mi marido te dará una paliza. Deja de llamarme tu marido. Brian, tienes que llevarme al hospital. ¿Por qué? Porque he roto agua. ¡Ay, por Dios! Tranquilo, no te asustes. La comadrona. Brian, llama a la comadrona. ¿Cómo? Si no sé ni lo que es eso. Es una divorciada que conoce cómo va el tema y te da ánimos. ¡Vamos! Tienes que ir un poquito más rápido. ¿Puede encima del límite de velocidad? Para, aparca, que está saliendo ya. ¿Por dónde? No lo sé exactamente. Brian, tienes que ayudar tú mismo a nacer al bebé. Vale, espera un segundo que ponga un auto allá. No quiero que se manchen los asientos. Oh, no, claro. La prioridad ahora mismo es mantener limpio el vinilo. Oh, no. Oh, no. Ya viene. ¿Le ves la cabeza? No sé dónde mirar. Entonces mira la parte por donde me está saliendo un bebé. ¿Por qué con Murphy Brown parecía tan fácil? Cuidado no se hace escapar. Los asientos. ¡Oh, cielos! Creo que viene otro. No veo nada. Creo que va a salirme por la boca. ¡Ay, más! Y me sale por todas partes. ¡Ay, mátame! Duele demasiado. Pero, ¿qué pasa aquí? No lo sé. ¡Bray!